A pagarse un beneficio a parte importante de la población de nuestro país. Estamos hablando del bolsillo familiar electrónico. ¿Se acuerda usted que lo estuvimos conversando, comentando tiempo atrás respecto a este aporte que van a comenzar a recibir algunas familias? Bueno, queremos saber qué familias, cuánto es y por qué. Vamos de inmediato entonces a invitar a la Ceremi de Desarrollo Social y Familia en nuestra región de la Araucanía, Mariela Huillipán. Ceremi, por favor, muchas gracias por estar con nosotros. Sabemos que tiene una agenda bastante apretada y se dio unos minutos para conversar. ¿Cómo le va? Muy bien. A ustedes agradecer el espacio para poder informar a la ciudadanía que nos están viendo el día de hoy. Bueno, ¿en qué consiste? Vamos de inmediato, ¿no? Este bolsillo familiar electrónico. Exacto. Bueno, el bolsillo familiar electrónico es una respuesta a un proyecto de ley que presentó nuestro presidente Gabriel Boric, impulsado por el Ministerio de Desarrollo Social, trabajado también en conjunto con el Ministerio de Hacienda y Trabajo. Estamos felices porque este proyecto tuvo los votos en el Congreso y hoy en día, bueno, a partir del día de ayer ya se inició el primer pago del bolsillo electrónico familiar, que es sumamente importante porque va en apoyo a las familias que más lo requieren, que más lo necesitan. Principalmente se va a entregar un monto de 13.500 pesos por causante o persona que esté sujeta o niño o niña a asignación familiar para las familias que más lo requieren. Bueno, los beneficiados son tres grupos de personas, uno que no esté sujeto al subsidio único familiar, a las asignaciones familiares o que pertenezcan al subsistema de seguridad de oportunidades vinculadas a los beneficiarios del Ministerio de Desarrollo Social y Familias. ¿Por cuánto tiempo se va a entregar este apoyo, no, Seremi? Durante todo este año, ¿es postulable, es automático? ¿Cómo funciona? Bueno, este apoyo es automático, se va a extender la entrega hasta diciembre del 2023 que también parte de la continuidad de lo que partió en el plan Chile Apoya cuando se entregó el bono a la canasta familiar. Esto finalizó en abril y con esto también queremos darle una extensión y entregar un monto fijo a esta ayuda porque la canasta familiar también fue un monto que fue variando. Esto va a ser fijo, va a ser de 13.500 pesos. No es postulable las personas que reciban el subsidio único familiar, la asignación familiar o que pertenezcan al subsistema de seguridad de oportunidades ya están recibiendo esta transferencia. Partieron ayer recibiendo la transferencia a través de las cuentas RUT. También ahí es importante que no tengan activada la cuenta RUT, es importante que se puedan acercar a cualquier sucursal del Banco Octavo para activarla y quienes ya la tengan ya pueden revisar desde la aplicación o desde la página web si cuentan con este aporte familiar. Seremi, ahora, usted decía algo que van a poder acceder a este beneficio las personas que tengan causante o carga familiar, ¿no? Independiente si tienen el registro social de hogares o es también requisito tener el registro social de hogares y la carga en este caso. No, son cosas paralelas que si bien en algún momento conversan ambos instrumentos, solamente se requiere que sean cargas familiares, estén sujetos al subsidio único familiar, van a recibirlo de forma automática. No tienen que hacer nada para poder recibirlo, solamente estar atentos a su cuenta de cuenta RUT, principalmente si ha llegado el aporte o no. Si bien el aporte es de 13.500 pesos para las familias que tengan dos o más cargas o más causantes, como le llamamos nosotros, este monto va a ir variando de acuerdo a la cantidad de personas que son beneficiarias. Ahora, entonces, sumando y restando, ¿no? Multiplicando y dividiendo, como dice nuestro amigo Miguel Ángel Carrillo, basta con cumplir solamente uno de los requisitos, ¿no? Exacto, porque las personas que reciben, bueno, la mayoría de las personas que están trabajando, que tienen cargas que uno le llama o hijo o adolescente, que estén sujetos, reciben las asignaciones familiares. Quienes no puedan acceder a las asignaciones familiares, acceden al subsidio único familiar, que es el servicio que ya están recibiendo las personas, y quienes no lo han recibido aún, pueden acercarse a los municipios para que después, una vez aprobado, puedan también recibir el bolsillo familiar electrónico. Y, bueno, las personas que están sujetas al sistema de seguridad de oportunidades, también lo reciben de forma automática. Miguel Ángel Carrillo, no sé si tiene preguntas desde allá, desde estudio. Bueno, preguntarle a Ceremie, Cristian, ¿qué pasa? Porque aquí, cada vez que hay beneficio, la gente comienza a preguntar, ¿por qué no me toca a mí? ¿Me puedo inscribir? ¿Cómo se hace eso para que se pueda acceder también a este beneficio, al igual que las personas que lo van a recibir de manera automática? Sí, exactamente. Miguel Ángel Carrillo dice algo muy cierto. Cada vez que hay algún beneficio, ¿no? Que entrega el Estado, todos de inmediato preguntando cómo puedo acceder. En este caso, para el... Miren, lo voy a leer porque no quiero comentar. El bolsillo familiar electrónico. Si una persona, por ejemplo, cumple con uno de los tres requisitos que usted acaba de señalar, pero no le ha llegado el monto, ¿puede realizar algún reclamo? ¿Se debe inscribir en alguna plataforma? ¿O esto es automático? ¿Cómo es eso? Ambas. Es automático, pero también quienes todavía no han visto reflejado el monto en su cuenta RUT. Pueden revisar en la página web www.bolsilloelectronico.cl, ingresar con su clave única o a través de las plataformas o centros de atención de Chile Atiente. Ahí ellos van a revisar cuál es la situación, si hay algo que estuviera administrativo, porque siempre hay errores, pueden haber algún error administrativo, si hay algo que revisar, pueden presentar la apelación, especialmente considerando si es que no la han recibido. Pero están los canales para que las personas puedan hacer su reclamo o apelación. Sí es importante que puedan revisar la cuenta, ya sea a través de la página web o a través de su aplicación. Dentro de esta aplicación, igual es importante agotar, que es una de las innovaciones que ha generado el Banco Estado, generó un banner, un clip donde dice bolsillo electrónico familiar, donde ahí pueden revisar que es un aporte que va en paralelo, que es distinto a los montos con los que las personas ya cuentan. Este monto lo pueden, a partir de la aplicación, lo pueden activar o desactivar, o ya sea si lo deciden utilizar de forma parcial o total, según está destinado el monto a recibir. O sea, está la posibilidad de realizar una apelación, o en caso de que la persona, si cree que cumple con uno de los requisitos, puede, idealmente, de forma presencial, ¿no?, para resolver además dudas, porque como usted lo decía, muchas veces, mire, y esto pasa, ¿no?, una firma en el papel puede echar para atrás un trámite. Sí, exacto, alguna persona quizás todavía está en proceso de recibir la asignación familiar o el subsidio único familiar permanente, también puede acercarse y ver efectivamente cuándo podría cursarse, entendiendo que este va a ser un beneficio que va a ser hasta diciembre, por lo menos, y esperamos que se pueda extender, del 2023. Oiga, Seremi, ¿y esto es retroactivo? Por ejemplo, si una persona en agosto regulariza su tema, los otros meses, mayo, junio y julio, ¿se van a pagar o comienza de ahí en agosto nomás? Comienza desde el momento que ellos comienzan a recibir el beneficio. Miguel Ángel Carrillo, no sé si tiene algo más que sumar. Sí, mire, lo que ocurre es que tenemos un seguidor, Leo Muñoz, que nos pregunta de Loncoche, que me dice, a ver, si es que podría ayudarme a que la Seremi diga si es que entró a evaluación la construcción sanitaria de una gran parte de Loncoche que nunca había tenido alcantarillado, un proyecto por casi más de 2.000 millones de pesos, se suma a los 34.000 millones presentados en la cuenta pública, que igual estuvo presente ella. ¿Tendrá alguna novedad o no? Bueno, mire, no sé si será el tema a tratar en este momento, ¿no? Pero asumiendo además que es un tema más administrativo, técnico, creo, y además por lo que estamos conversando, ¿no? No vendría el caso. Pero le vamos a hacer la pregunta, Seremi, ¿no? Hay un proyecto en Loncoche que espera aprobación. No sé si usted tiene novedades respecto al tema, se está preguntando ahí un seguido. ¿Un proyecto de APR, algo así de alcantarillado? De alcantarillado, alcantarillado. Sí, es el alcantarillado. Estábamos viendo con la comuna de Loncoche, bueno, en reuniones que hemos tenido con el alcalde, hemos estado en conversaciones, revisando el proyecto. Se ha realizado un trabajo previo tanto con el gobierno regional, entiendo, junto con los analistas de la Seremi de Desarrollo Social para preparar este proyecto. Entiendo que ya debiera estar por ingresar o ingresando a la Seremi de Desarrollo Social, nosotros hacemos ahí la evaluación y la revisión técnica para efectos de si es que cumple o no cumple y con ello poder llegar principalmente a emitir la recomendación satisfactoria, porque para quienes nos están viendo y muchas veces no saben qué tenemos que ver nosotros como Seremi de Desarrollo Social, en los proyectos, nosotros tenemos el rol de evaluar los proyectos. Sin nuestra aprobación, el proyecto no puede contar ni con financiamiento ni tampoco con recursos para poder ejecutarse.